Perder sin jugar las cartas es tristeza de un valiente La historia quiere contarles ya la sabe mucha gente La tragedia de Chalino, un gallo muy sinaloense Hay hombres que son muy hombres y no por eso hacen ruido Chalino les dio las pruebas de ser hombre decidido Cuando anduvo en Sinaloa y en los Estados Unidos Estado de Sinaloa tiene fama por su gente Tu capital, Culiacán, vio morir a otro valiente Mino Sánchez decía morirá, vino me pesa Que no pueda defenderme, es así que es mi tristeza Los pendientes de familias, también los del contrabando Siguen sembrando la muerte y sangre van derramando Dejando más viudas solas y escuadras que van soprando Llegó la hora de que canten, le dicen los criminales Solo canto corridos de hombres que son muy cabales Ya no pierdan más el tiempo si al gatillo han de jalarle Que oyen disparos de muerte, han matado a un sinaloense Sus hazañas y corridos los recuerda mucha gente Adiós mi rancho a las flechas, adiós mi nieve de enero Adiós toda mi familia, en el cielo los espero